Fuiste a buscar a Suárez, te tomaste ese avión, hiciste todo lo que tenía que hacer un presidente, vinimos acá y le ganamos al clásico rival. Sí, eso sí, pero estoy más contento porque Nacional fue netamente superior, los pisamos hablando futbolísticamente, fue inapelable prácticamente, la primera pelota que tiró a hablar fue la del gol de ellos, y la verdad hoy Nacional dio una muestra de superioridad enorme, en un parque central que hacía más de 90 años que no estaba con público y le ganamos, es todo un acontecimiento histórico, y obviamente para que la fiesta fuera completa, Luis hizo ese golazo. La verdad que sí, una cosa impresionante ese gol, pero la fiesta fue muy linda, la gente por la calle llegando a nuestra casa a vivir este momento fue increíble. Es histórico, después de 90 años el estadio lleno, con público, ganar 3 a 1, pero ganar, porque vos podés ganar, hoy el resultado tendría que haber sido mucho mayor, hoy fue inapelable, fue una superioridad notable, y bueno, estoy muy contento por este grupo, por el cuerpo técnico, el hinchazo merecía este resultado.